Pampanitos, Pampanitos, Verdes, Hojas de Limón, la Virgen María, Madre del Señor. Pampanitos, Verdes, Hojas de Limón, la Virgen María, Madre del Señor. Ya viene la vieja con el aguinando, le parece mucho, me viene gritando. Le parece mucho, me viene gritando. Pampanitos, Verdes, Hojas de Limón, la Virgen María, Madre del Señor. Pampanitos, Verdes, Hojas de Limón, la Virgen María, Madre del Señor. Pampanitos, Verdes, Hojas de Limón, la Virgen María, Madre del Señor. Pampanitos, Verdes, Hojas de Limón, la Virgen María, Madre del Señor.